Sí. Hola, soy Ana, vengo de la Universidad de Valencia y estudio Biotecnología y desde hace un año que estoy de intercambio en Argentina, en UADE, donde he cursado como una serie de materias. La verdad es que una de las cosas que más me llamó la atención de UADE es las instalaciones que tienen y cómo se reparten los cursos. O sea, los cursos cuentan con una gran carga horaria en el laboratorio, donde puedes estar más en contacto con lo que vas a hacer en un futuro. Y además, el hecho de cursar por la noche me ha permitido que por las mañanas pueda hacer una pasantía en el IBIME, en el Laboratorio de Mononcología Translacional, con la doctora Romina Cerotti y el doctor Gabriel Rabinomich. Y bueno, esto es, creo que, de las partes que más me llevo, porque me ha permitido trabajar en proyectos de investigación reales, que son los que al final me van a servir para mi vida profesional. Y bueno, recomiendo a todo el mundo que tenga la posibilidad de hacer un intercambio que se lo puede hacer en esta universidad, que lo hago.